Muchísimas gracias Gaby, le cuento que autoridades del Distrito Escolar de United no quieren dejar nada a la improvisación y han implementado toda una serie de medidas para proteger a los estudiantes de ser contagiados con el coronavirus, sobre todo ahora que los alumnos se disponen a tomar sus vacaciones de primavera, el Spring Break, pero para hablar de este tema me acompaña Rocio Moore, portavoz del Distrito Escolar de United y te voy a saludar como siempre lo hago dándote la mano. Claro que sí, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así es. Rocio, déjame quitar esta planta que ya no sé dónde la voy a meter porque debería que no sé qué pinta aquí, pero vamos a ponerla aquí. Rocio, había programado un recorrido hoy con padres de familia en escuelas primarias del Distrito, pero este recorrido fue cancelado, ¿por qué? Así es, mira, más que nada Miguel se canceló porque hemos estado escuchando y hemos recibido llamadas acerca del pánico que hay ahorita acerca del coronavirus. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es con los padres de familia para que estén tranquilos vamos a cancelar esos eventos y de esa manera no hay tanta congregación de estudiantes en las escuelas. Les mandamos un mensaje, estuvimos mandando mensajes por teléfono diciéndoles en dado caso que ellos hayan pedido permiso para ir, podían ir, pero de lo contrario si no podíamos hacerlo en alguna otra fecha. Entonces si algún padre de familia fue, se le atendió, se le dio la información, pero si no se canceló. Y también el día de mañana cancelamos el de nivel secundaria precisamente por lo mismo Miguel, para evitar tanta aglomeración de estudiantes por lo que está sucediendo. Y hablando de los rumores que han sido muchos, los que se han generado en torno al coronavirus, como siempre pasa, también había rumor de que habían cancelado, habían suspendido las clases en el distrito. Y eso es mentira. Así es, no, no, las clases continúan en horario normal, el día de mañana es el último día de clases, pero porque la próxima semana nos vamos de vacaciones, esa es la única razón. Pero las clases continúan en horario normal, no se cancelaron clases ni nada, pero muchas veces empiezan los rumores y que aquí y que allá dijeron, pero no, las clases continúan en horario normal. Y esos rumores sí se viralizan. Así es. Sí se viralizan, ese es otro virus. Así es. El del rumor, que es tan letal o peor que el coronavirus. Así es, y desgraciadamente causa pánico, ¿no? Ahorita la ciudad está en un pánico que no debería de estar porque no se ha comprobado ningún caso localmente. Ahora, tengo entendido que también han cancelado eventos deportivos y que solo van a celebrar aquellos que son esenciales, pero el resto han sido cancelados. Así es, mira, hemos cancelado, por ejemplo, los picnics que hacemos en las escuelas, los juegos deportivos que no son a nivel distrito, ¿verdad? Hemos cancelado también que los niños van a ir a un grupo de niños al cine o que van a ir a algún lugar de divertirse a comer o algo. Entonces, hemos estado cancelando esos eventos, Miguel, precisamente para evitar que haya muchos niños en la calle, ¿verdad? Porque con el pánico que hay ahorita, queremos evitar lo menos posible que nuestros estudiantes anden en la calle. Y hablemos del cuestionario que le están dando a los estudiantes para que reporten los lugares a donde piensan viajar, si es que van a viajar durante estas vacaciones de primavera. ¿En qué consiste ese cuestionario? Así es, mira, el cuestionario consiste en preguntas básicas del nombre del niño, el grado a la escuela, el número de estudiante. Queremos saber si van a salir, a dónde van a ir, qué ciudades van a visitar, si van a viajar por avión, por barco, por carretera. Pero toda esta información, aunque parezca una información muy personal, ojalá que nadie se moleste, Miguel. Más que nada es porque nosotros queremos saber en qué lugares estuvieron, precisamente, que ahorita que te digo que está todo este pánico, para saber si no estuvieron visitando ciudades en donde sí hay este tipo de virus que ya se ha comprobado. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder saber en dónde estuvieron, a dónde viajaron, quién viajó. Ese cuestionario es para los padres de familia, los estudiantes. Tienen que llenarlo los padres, disculpa. Así es, lo tienen que llenarlo, sí. Para primarias es un papel que se los envió, pero secundarias y preparatorias es electrónico. Y también hay para los empleados de United ISD, porque nosotros también vamos a estar fuera. Entonces, también nosotros tenemos que llenar ese cuestionario y decir, ¿sabes qué? Pues mira, yo estuve en México, yo fui a Guadalajara o yo fui a tal parte. Es importante que llenen el cuestionario. Ahí preguntamos a las preguntas básicas. ¿Estuviste cerca de alguien que estuvo enfermo? ¿Estuviste...? Yo me voy a basar en eso que tú estás diciendo, ¿verdad? Estamos pidiendo que sean honestos para nosotros basarnos y decir, ok, esta persona no hay problema, no hay problema, no hay problema, pero mira, esta otra persona sí estuvo cerca. Entonces, hay que tener cuidado. Y bueno, sobre todo, lo que más me preocupa no es tanto viajar a México como viajar a los estados, en los cuales se han reportado más casos de personas contagiadas con el coronavirus aquí en Estados Unidos. Exactamente. Como es en Washington, ahora en Nueva York, que decretaron la suspensión de aglomeraciones de más de 500 personas. Eso pasó esta tarde. El gobernador de Nueva York dijo, grupos de más de 500 personas no se pueden formar, están prohibidos en las calles. Mire usted a dónde hemos llegado. Así es. Tiene un plan B. Tengo entendido que en caso de que la situación empeore, ¿podrían extender las vacaciones? Eso, mira, nosotros nos regimos por la Región 1 y por la Agencia de Educación de Texas. ¿Qué quiere decir, Juan? Cuando nos regimos por eso, ellos nos van a decir, mira, ¿sabes una cosa? Debido a esto y esto, a que Laredo, si acaso Laredo llega a estar en una situación donde se ha comprobado que hay algún tipo de virus ya aquí, el coronavirus, entonces nos van a decir, ellos cierran las escuelas. Claro. Pero si no, todo continúa normal. Tienen un centro de llamadas que han habilitado para responder a cuanta pregunta tengan los padres de familia con respecto al coronavirus en el distrito. Así es, 473-8000. Es un teléfono que se pueden estar comunicando para cualquier pregunta que ellos tengan. Para cualquier pregunta vamos a tener operadores que están... El centro ya está funcionando, Miguel. Desde ahorita pueden marcar ese número y les van a contestar los operadores y les van a dar información que ellos necesiten. Es importante, Miguel, también que sigan, por ejemplo, la página de Facebook, la página oficial del distrito. www.usd.net Esa es la página de Internet, pero la página de Facebook, porque hay algunas páginas que no son del distrito oficial, es que a alguien más se le ocurrió crear una página y dicen que es de UISD. Algo así, por ahí andan. Entonces, esa información oficial es solamente en los medios sociales oficiales de United ISD o que se comuniquen con nosotros también y ahí estamos. Vale de la aclaración. Claro que sí. Vale de la aclaración. Cinco segundos. ¿Ha sido esto lo peor que te ha tocado vivir? Desde que te desempeñas como portavoz del distrito rural de Yonair. Créeme que sí, nunca había visto tanto pánico, Miguel. Nunca había visto tanto pánico en la ciudad como anda la gente comprando, con compras de pánico, ya no hay agua en la ciudad, en las tiendas, ya no hay botellas de agua, ya no hay máscaras para protegerse. Siendo que esas máscaras serían más que nada para la gente que está enferma y que las necesita. Claro que sí. Los que no están enfermos no necesitan eso. Siempre un gusto conversar contigo. Gracias, Miguel. Y cuídate mucho. Gracias, gracias. Y disfruta de tus vacaciones de primavera. Claro que sí. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias.